Cuando se usa una carretera de 2000 años como vía de servicio, con vehículos pesados, para preparar un festival de teatro clásico, algo no se está haciendo bien. La vía que se está usando para descargar todo el material necesario para el festival es la Vía de la Plata, en este caso el de Cumanus Maximus de la ciudad milenaria de Cáparra. Gracias.